Y continuamos en nuestro día y como Pepe me retó a esto de succiona el chicle, pues dije, ¿por qué no, verdad? Hay que intentarlo. Me ganó Carlita y tú le ganaste a Carlita, por lo que vamos tú y yo y a ver quién gana. ¿Quieres que me ponga rudo, eh? Va. Entonces, ¿iniciamos? Iniciamos. Ok, una, dos, tres. Dos horas después. Tres horas después. ¡Aaah! ¡Tiene! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Yo hice uno, dos, tres! ¡Sí! ¡Tres horas después! ¡Sí, me regalaban! ¡Chihuahua! No, pues ahí está. Mi revancha fallida, ¿verdad? Contra Pepe Bolaños. Pero muchas felicidades. ¿Qué te pongo todo el amor? ¡No, está padre! Valga la expresión, la rebusnancia, como dicen. Lo habíamos jugado, pero realmente me gustó, ¿eh? Está padre y yo creo que lo pueden jugar en casita porque son cosas que tenemos ahí, como los platos, los popotes, chicles, pueden ser, no sé, a lo mejor otro tipo de dulces, lunetas, lo que ustedes quieran. Y se los va a dar tiempo muy rápido y muy divertido. Así es. Así es que, bueno, vamos a continuar con más información, con más entretenimiento. No se separe de aquí, de nuestro programa. Nuestro día. ¡Conocer rápido! ¡No!